Hola amigos, yo soy Fersabala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. Miren a quien tengo por aquí, al Honor X9, este colorido teléfono de Honor, el hermano mayor de la serie X. Ya hemos tenido aquí en el canal al Honor X7, al Honor X8 y hoy traemos la review completa del Honor X9 que ya lo he tenido varios días, así que les puedo dar una muy buena información acerca de este teléfono. Así que no les hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. ¡Adiós! Así que es un acabado bastante bonito. Con el Honor X7 vimos que sí se quedaba bastante pegado las huellas ahí en las manos. Lo mismo sucedía con el Honor X8, pero no te va a pasar eso con el Honor X9. El hermano mayor de la serie X ha solucionado ese problema y no vas a tener a tu celular ahí un poco sucio con todas las huellas pegadas. Así que vas a poder utilizar fácilmente este teléfono sin case. Se va a ver bonito, se va a sentir bonito y no se va a quedar manchado tus huellas. Al centro del módulo de las cámaras vamos a encontrar escrito una palabra que dice Matrix o Matrix. Luego vamos a encontrar las cuatro cámaras, 64 la principal, 8 la gran angular y luego vamos a encontrar la cámara de macro de 2 y la cámara de profundidad también de 2 para hacerte las fotos en modo retrato, modo bokeh, esas que nos gustan muchísimo. Y por la parte superior del módulo vamos a encontrar como una coronita el flash LED. En la parte inferior vamos a encontrar que está escrito Honor, ahí va a estar resaltado el nombre de la marca de este teléfono. ¿Qué color es? Miren, miren, ¿qué color es? Este es el Titanium Silver, pero cuando le da la luz puede cambiar de color bastante bonito, bastante interesante este teléfono. Y por la parte superior del teléfono solamente vamos a encontrar un agujerito donde está un micrófono. Por si acaso no tenemos altavoz estéreo, por el lado derecho del teléfono vamos a encontrar el botoncito volumen arriba, volumen abajo y también el botoncito de prender, apagar el teléfono, bloquear, desbloquear y también el lector de huella, todo en un solo botón. Por la parte de abajo vamos a encontrar el altavoz que se escucha bastante bien. Ahí les voy a dejar un clip para que ustedes se puedan percatar de cuán bueno es este altavoz. Escucha bien, ¿verdad? Y luego vamos a encontrar el puerto USB tipo C para cargar el teléfono y también nos va a venir un adaptador ya que como tú puedes ver en la parte inferior no tiene jack de 3.5 así que en la cajita no vas a tener que gastar ni un sol más, ni un peso más, ni un dólar más ya que el adaptador de USB tipo C a jack de 3.5 va a venir en la caja o no te lo pone en la caja. No gastes, no lo compres. Luego tenemos también un micrófono más y finalmente la bandejita de las tarjetas SIM porque viene para dos tarjetas SIM, no viene para expandir la memoria pero ya viene con una memoria de almacenamiento de 128 GB. Por el otro lado no vamos a encontrar absolutamente nada, está completamente liso, está completamente vacío no vamos a tener nada. Y cuando observamos al teléfono por la parte delantera vamos a ver que tiene una gran pantalla ya que la pantalla de este teléfono es de 6.81 pulgadas. Es una pantalla LCD, no es OLED, sin embargo se ve bastante bien e incluso en la luz del sol puedes ver con total normalidad, no te va a afectar mucho, no vas a estar buscando sombrita para poder ver este teléfono ya que va bastante bien. Puedes disfrutar muy buen contenido con esta pantalla que como dije es de 6.81 pulgadas es una pantalla LCD con una relación de aspecto de 20 novenos y una resolución de 1080 x 2388 Full HD+. Y esto nos da una densidad de píxeles de 385 píxeles por pulgada. Por cierto, si viene con una tasa de refresco más alta de lo normal ya que no nos viene con 60 sino que con 90 Hz y esto nos va a dar una mejor fluidez sobre todo en los juegos. Y una de las cosas que me gusta más de este teléfono es que no hay bordes como ustedes pueden ver los bordes son minúsculos, son bastante pequeños, casi inexistentes. Este diseño no se suele encontrar en la gama media, solamente lo vas a encontrar en la gama alta y Honor lo ha traído este tipo de diseños todo pantalla a la gama media así que se le agradece a Honor un punto extra por eso. Y ahora vamos a ver el corazón de este teléfono ya que viene con un Snapdragon 680 construido en 6 nanómetros y nos da una frecuencia de reloj de 2.4 GHz. Por cierto, es un octa-core. Y los gráficos vienen con la GPU, la Adreno 610 y viene con una configuración de 8 de RAM LPDDR4X y 128 de almacenamiento. Algo que acotar en la memoria RAM, chicos, ya que Honor viene trabajando lo que ellos denominan la Honor RAM Turbo que toma solamente 2 GB del almacenamiento y lo agrega a la memoria RAM pero chicos, esto no es marketing solamente ya que en Honor sí funciona. Parece que han trabajado muy bien esta parte para optimizarlo de tal modo que se nota que no tiene solamente 8 GB de RAM sino que tiene un plus que tiene algo extra que le hace llevar al teléfono a otro nivel. Y realmente se siente en el día a día cuando tú haces el intercambio de aplicaciones no hay cortes, no hay pares, no reinicia la aplicación, no hay lags. E incluso yo he hecho la prueba con los juegos. He probado un juego, dos juegos, tres juegos, cuatro juegos, cinco juegos. Los he intercambiado y en ningún momento se reiniciaron. He incluso hecho la prueba con un juego bastante pesado y funcionaba perfectamente. Así que, felicitaciones Honor, han hecho un gran trabajo con la Honor RAM Turbo. Y este tipo de procesador con la configuración de la memoria RAM nos van a dar muy buen rendimiento. Es tiempo de hablar un poco acerca de los juegos. Ya que ustedes me conocen y hago la prueba con los mismos juegos, así que vamos a tener experiencia de cómo van los juegos en los diferentes teléfonos. Y en este Honor va bien. He probado el Dazzettl y no tengo ningún problema. El teléfono lo levanta sin ningún problema ya que es un juego bastante básico también. Y con el Crash también va perfectamente bien. Luego he probado el Gumball que es un juego en el que paro metido allí últimamente. Y va perfectamente bien también. No hay ningún problema, ningún inconveniente. Todo va excelente. Luego he probado también el Free Fire. Y el Free Fire va bien con los gráficos que me vienen. Incluso lo puedo subir un poquito más de gráficos y no voy a tener ningún inconveniente. Pero finalmente llega el tiempo de probar el Genshin Impact. Y aquí es donde los teléfonos de la gama media caen. ¿Y qué es lo que pasa con el Honor X9? ¿Cae? Realmente con los gráficos que me viene por defecto, sí se nota un poco de lag, chicos. Sí se nota un poco de lag. Se podría jugar, pero no se tiene una muy buena experiencia. Sin embargo, cuando yo he bajado los gráficos a tope, lo he bajado a la calidad de gráficos más bajos, he ingresado al juego y va bastante bien, bastante fluido. Si bien es cierto, he perdido un poquito la calidad de gráficos, quizás un poquito la fluidez de los fotogramas, pero he llegado al punto en el que el juego va bastante bien. Y no me quejo, porque es un dispositivo de la gama media. Por lo general, cuando nosotros comparamos celulares, ya tenemos en nuestras manos celulares de gamas altas y creemos que esa misma experiencia de juego se traslade a la gama media, pero no es así. Un celular de la gama media es de la gama media y tienes que conocer sus limitaciones. En los juegos vas a tener que bajar un poquito la calidad para que tengas una experiencia más fluida en los juegos, sin lag, sin cortes, sin bugs. Y eso es lo que pasa con el Honor X9. He reducido la calidad de gráficos y me va bastante bien. Entonces, este teléfono es un teléfono que enamora, que Honor le ha puesto bastante dedicación en el diseño, en el acabado, ya que no se quedan guardadas tus huellas. En el todo pantalla es un diseño que solamente vas a encontrar en los gamas altas, sin embargo, Honor lo ha traído aquí a la gama media. Es un teléfono bastante bonito y este módulo de cámaras es una de las cosas que más llama la atención en este teléfono. Y vamos a hablar un poquito acerca de los resultados de esta cámara. Ahí ustedes pueden estar viendo. Las fotografías en la luz del día van bastante bien, de verdad, bastante bien. Me ha sorprendido. Ya que no encontramos fallas en general, también la cámara gran angular en la luz del día va bien, va bien. Estos 8 megapíxeles, Honor lo ha trabajado bien. El procesado se nota que está correcto. En la cámara macro, sí, al ser de 2 megapíxeles, no vamos a esperar unos resultados muy grandes. De todas maneras, es un resultado ahí correcto, vamos a decirlo. Luego tenemos la cámara de desenfoque, que sí nos ayuda a hacer unas fotografías en modo retrato bastante aceptables. Y uno de los puntos débiles en las fotografías de los teléfonos de la gama media es en la noche. Y Honor no va a ser la sección, ya que cuando la luz baja, también la calidad de imágenes disminuye un poco. Ahí ustedes pueden ver los resultados. No son los mejores, pero son bastante aceptables para el teléfono que estamos comprando. Así que no le vamos a exigir también mucho a este teléfono. Por ser un teléfono de la gama media, nos da resultados también aceptables. Y la cámara en el video, ahí les voy a dejar un clip para que ustedes puedan ver los resultados, tanto en la iluminación, en el contraluz, y también qué tal se escucha el audio. Y aquí podemos ver una prueba de grabación con el Honor X9. Una de las cosas que me gusta es que es bastante amplia la cámara. No me corta mucho. Y ahí pueden ver también la estabilización, qué tal va. No me parece tan mala, me parece regular. Está bastante bien ahí a contraluz, como ustedes pueden ver. Quema un poquito el cielo, pero es normal porque es un día bastante soleado. Entonces va bien la cámara del Honor X9. Y esta es una prueba de video con la cámara principal del Honor X9. Ahí ustedes pueden notar la estabilización. Me parece bastante regular. No me parece tan mala como muchos lo han estado diciendo en sus reviews. Personalmente siento que va bastante bien por el precio que estamos pagando. Otra de las cosas que me permite hacer este dispositivo, el Honor X9, es utilizar ambas cámaras. Y ahí ustedes pueden ver qué tal va la estabilización utilizando ambas cámaras. Ahí pueden ver también el contraluz, el enfoque. Siento que va bastante bien. Es un teléfono de la gama media, pero personalmente siento que va genial. Y esos son los resultados. ¿Qué te parecen a ti? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Este es el Honor X9, el hermano mayor de la serie X de Honor. A mí es un teléfono que me ha gustado. Va bien, una pantalla grande para consumir mucho contenido multimedia. Te va a gustar. Y si te gustó este video también dale manito arriba. No olvides de suscribirte aquí al costadito o aquí abajo. Y nos vemos en la próxima. Y me recuerda, yo soy Fuerza Bala. Bye, bye.